Uno de los detalles más importantes de esta Navidad es lo criollo de la fiesta. El pino canadiense, que no falta ninguno de la venezolana, los renos de los llanos, gran símbolo nacional, le dan un carácter muy autóctono a estas fiestas. Nosotros queremos proponer algunos motivos realmente venezolanos para la Navidad. En vez de pino, un bambú navideño. Ahornado con cocos pintados de distintos colores y haya quitas de fieltro rojo y verde. Para completar la decoración, recomendamos el uso de bolas criollas con escarcha de distintos tipos. Una parte de la tradición muy importante para los niños es esa carta que le escriben a ese personaje tan querido, que todos aman y que es también muy venezolano, que es San Nicolás. Señoras y señores, con ustedes, carta a San Nicolás. Todo el año esperando para hacer mis regalos, todo el año esperando para que llegue la Navidad. Me encontré en este año, me encontré en la comida, para que muy buenas noticias que a mi abuelita no le pegué. Yo te escribo, viejos, pasados, ridículos a San Nicolás. A la niña del frente, que siempre la raspa y no se valla. Huele poco, eso importa, no hay que temar. Ay, a ti le trajiste un estupendo regalo. Le trajiste un viaje, una paz y espectacular. Un amigo de un estupendo, y con Mario Roder, un vecino y con Duymo, como te odio, como te odio, como te odio, como te odio. Y el peiné, papi o mojón, sabes por dónde, te lo puedes, vete, 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 vete. Mejor es que no venga, el próximo año, con el batiré, papá, que la pasas, te voy a dar. Tengo la china linda, aquí, y piedras apiladas, así ya mis renos, los voy a destrozar. Mejor es que no venga, el próximo año, con el batiré, papá, que la pasas, sin duda, los voy a aguantar.